Amigos, bienvenidos a Kikamuiska Ya compramos los paquetes, solamente que está lloviendo mucho así que tengan en cuenta el paquete que Colombia Extrema tiene actividades por fuera, pero entonces está lloviendo mucho ustedes pueden comprar uno más básico y luego si mejora el clima, utilizar y comprar el que le sigue vamos a ver, ahí la gente está jugando fútbol pero está lloviendo, estamos en época de full lluvia vamos a ver cómo nos va, pero por el momento vamos a disfrutar directamente de las que son encerradas otra vez bienvenidos a Kikamuiska y esto es lo que quiero compartirles el día de hoy Ah bueno, la totuma Agua de panela yo quiero Agua de panela Agua de panela Bueno, hagámoslo así Buenos días, ¿cómo es? Hola, buenos días ¿De dónde nos dicen? De Bogotá Ay, vengan, vengan Pero no sé ¿Por qué no se ponen agua bien? Ay, sí, sí Ay, totuma Cuando ustedes entran les dan una totuma para que tomen tinta y guapanela en el transcurso del recorrido Comenzamos bien Mucho frío Aquí se hacen diferentes eventos, pero pregunten los horarios porque por ejemplo hoy es la cultura... Fue el nombre, la cultura costeña Entonces van a hacer diferentes bailes, más o menos a las 4 para que lo tengan en cuenta y pregunten en sus horarios Miren acá cómo se ve Vamos a comenzar por este costado Si yo les digo que esto es una barbacoa, ¿para qué piensan que es? Comida ¿Para comida? ¿Para qué? No, es una cama, ¿no? Esa es una cama, muy bien ¿Pero ustedes creen que esta cama se ve cómoda? No ¿No es cierto? ¿Qué le hace falta? El colchón El colchón El colchón Pues, o sea... El colchón, ¿cierto? El colchón, ¿cierto? El colchón de la pasada se prende en hola Usualmente lo utilizan los hombres y ya lo vi ¿Saben cómo se llama? ¿Cinturón? Es un cinturón Este cinturón le vamos a decir chumbe ¿Listo? El chumbe, mi marido Ustedes también tienen el chingue ¿Para ustedes qué es el chingue? El vestido de baño El viento cuando la mamá no le dice Ay, vaya y empaque el chingue Uno se va por el vestido de baño, ¿cierto? Pero no, están equivocados El chingue es lo que nos ponemos a diario Hoy todos tenemos el chingue Eso significa que entonces nosotros nos ponemos nuestro chingue Y no lo amarramos con nuestro chumbe Entonces, chicha Chicha en muisca quiere decir diarrea Chicha en muisca quiere decir diarrea Y guache quiere decir guerrero Y guaricha quiere decir princesa Y chichi quiere decir, bueno, orinar Hueva quiere decir, ¿qué? Extranjero ¿Qué otra? Extranjero ¿Qué otra? ¿Changua? No, changua no Ajíaco es de venado Ajíaco no lo hacían de pollo sino lo hacían de venado O sea que no se puede decir básicamente que el auténtico ajíaco no es con pollo El auténtico ajíaco no es con pollo sino con venado En este caso ya mejoró el clima así que vamos a comprar otro blazalete adicional a este azul Para que nos permitan acceder a las partes extremas Ya les muestro ¡Gracias! Chim master Chim master ¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso fue una matazón Si se fue Si se fue Si se fue Bienvenidos al bolo criollo Bienvenidos al bolo criollo Bienvenidos al bolo criollo Bienvenidos al bolo criollo Alguien conociera una enequilibrio Jajajaja Jajajaja Aunque rápidamente Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Como niños Jajajajaja Jajajajajaja Jaja Jajajajajaja Y listo amigos, así terminamos nuestra visita aquí en Kamuiska, aquí en la entrada de Fakatatiba, aquí en los saltarines ya terminamos, uy muy bueno, ahí les dejo toda la experiencia y pues para quien quiera visitarlo pues ahí está también la página, gracias por haber visto este video, cualquier duda, sugerencia o comentario me la dejan en la parte de abajo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video con una nueva aventura, nos vemos luego.